Interesante este, principalmente si usted tiene hijos que andan buscando, andan pensando qué estudiar. Fíjese que aquí en Campeche hay muy buenas opciones, inclusive son de esas escuelas tradicionales que son símbolos de este estado. Precisamente para eso está el día de hoy el profesor José Olegario Villacís Alvarado, a quien le doy la bienvenida. Gracias, Carlos. Ya de casa, mi querido amigo Olegario, director de la Escuela Normal de Licenciatura en Educación Física, precisamente ahí en Calquini. En Calquini, es correcto, Carlos. ¿Desde cuándo tomaste posesión ahí, Olegario? Pues apenas el día 8 de enero, estamos ahí en la Escuela Normal de Educación Física en Calquini, Carlos. Muy bien, ¿y qué tal? ¿Cómo encontraste la escuela? Bueno, no me gusta ir mucho para atrás, de aquí para el Real, de mi nueva administración con la escuela. Y te agradezco, Luis, la invitación acá al programa para hacerle una invitación a los jóvenes alumnos que están por regresar de las escuelas preparatorias para invitarlos a inscribirse a una de las licenciaturas, en realidad, que forman parte integral de la educación en los niños de este país, como es la educación física. Hace poco tiempo, la educación física es una asignatura y los nuevos licenciados en educación física han dado muestra del profesionalismo de la materia. Y ahora, más que nada, que los niños, bueno, con tanta obesidad, sedentarismo y problemas de suicidio, bueno, la educación física verdaderamente es una asignatura que nos ayuda a esa educación integral. Muy bien, óyeme, te preguntaba esto de cómo encontraste la escuela, porque ya ves todo lo que se ha generado ahí en la escuela normal, rural, también desde Chacán y bueno, en Calquini, es un área donde se preparan muchos maestros, la mayoría de los maestros de este estado. Y bueno, me imagino que tú llegas ahí y encuentras una escuela, ¿en qué condiciones está? Bueno, la escuela... Está funcionando, porque a lo que me refieres a esto, ahorita tú lo comentas, venimos a promocionar a la escuela para que los chavos que terminen su educación preparatoria se acerquen. Es correcto. Normalmente lo que sabemos nosotros es que ahí en Calquini, en Eselchecán, podemos ir a la normal a buscar una escuela donde se puedan preparar maestros de educación primaria, pero también es esta escuela que es muy importante, de educación física, ¿no? Es correcto. Bueno, ahorita estamos fungiendo con tres grupos. Desgraciadamente, el primer semestre no tuvo la oportunidad de abrirse. Por situaciones administrativas, yo, la verdad, mi situación de actitud como director de ahora en adelante es hacerle promoción a la escuela. La escuela no se puede cerrar por nada del mundo. Es una asignatura la cual es integradora en la educación, lo vuelvo a repetir. Y por lo consiguiente, queremos que este ciclo escolar... Ya estamos llevando visitas, han llegado visitas de alumnos para pedir información. En pocos meses, en el mes de marzo, abril, saldrá la convocatoria. Ya, este, bien estipulada, bien estructurada, para que los alumnos tengan información. Les adelanto que el promedio es de 8, no puede ser 7.99.9, tiene que ser 8. Por lo consiguiente, la escuela me preocupó cuando llegué al saber que no tuvieron alumnos inscritos en el primer semestre y esa misma preocupación hizo que yo me ocupara. Y en este momento estamos visitando las escuelas preparatorias para darle información a los jóvenes, para que vean que la educación física en realidad es un verdadero parteaguas de la educación en este país y en el mundo, podemos decirlo. Porque sin educación física no hay educación integral. La educación física le da la oportunidad al alumno de poder aprender y a leer, escribir con mucha más fluidez, con mucha más rapidez, respetando los tiempos de los alumnos, respetando aquel alumno que aprende mucho más rápido, el que aprende mucho más lento y aterriza precisamente en la actividad física y en el deporte. Yo veía hasta hace unos años que muchos jóvenes se iban a otros estados a estudiar esta licenciatura. Es correcto, es correcto. Bueno, aquí la tenemos, ¿no? Ahora la tenemos desde hace 21 años aquí en el estado. Por lo consiguiente, muchos compañeros maestros se tenían que ir, Oaxaca, DF, Tampico, lo más cercano era Yucatán. Y desgraciadamente se han cerrado las escuelas semiescolarizadas, todos escolarizados ahora. Por lo consiguiente, no podemos dejar ir nuestra escuela, nuestra única escuela pedagógicamente hablando, que cubre el perfil para poder presentar un examen, para adquirir horas. Tenemos el privilegio los profesores de educación física que ganamos por horas, semana, mes, si lo vemos por el lado económico. Yo lo veo también por el lado espiritual, por el lado físico, por el lado cognitivo. O sea, todo integralmente aterriza en la asignatura de educación física. Muy bien. La carrera dura cuatro años, ¿no? Cuatro años, ¿no? Cuatro años dura la carrera. Oye, Legario, pero si yo soy un chavo que quiero estudiar esa carrera, me llama la atención, solamente vemos educación física. ¿Cómo está compuesta la carrera? ¿De qué se trata? La currícula no lleva precisamente el deporte, sino aunado a materias apegadas directamente al qué hacer cognitivo, físico, motor, psicomotor del niño, precisamente por eso te digo social, espiritual. Todo eso acarrea la currícula de la asignatura de educación física en este momento. Entonces, este... Anteriormente era un área de apoyo, era un área de apoyo en el sistema educativo nacional. El proceso de educación física, pues, no se le veía como tal porque había una lucha de si era ciencia o no era ciencia. Ahora se han dado cuenta que la educación física verdaderamente impacta en el crecimiento de un ser humano en generaciones. Depende mucho del trabajo del licenciado en educación física, del técnico en educación física, de la estructura de un niño, pero no solamente les digo cognitivo ni físico. Antes decían cuerpo sano y mente sana. Ya no podemos quedarnos aparcados allá. Tenemos que ver un poquito más allá como la parte interna del ser, la parte espiritual, la parte humana. Por eso las normales, tenemos que dar un enfoque no solamente pedagógico en el aspecto cognitivo, sino también espiritual. Queremos que tu hijo sea licenciado, tenga un coche, tenga un terrenito. Son triunfador. Viva. A eso le llaman triunfador. Para mí no solamente es triunfar solamente en ese aspecto, sino cuando tú adquieres un grado académico mayor es para que seas un mejor ser humano. Acompañes a tus alumnos, seas un buen guiador y con una palabra muy clave que quiero mencionarlo si ustedes me lo permiten, que mi padre siendo campesino y sé que me está viendo ahorita igual que mi madre en Cijo Chaco. En Cijo Chaco. Porque ven todo. Son dos para ellos. Ah, no. Muchas gracias. Una palabra clave que se llama responsabilidad. Exacto. La verdad, con eso, con esa palabra responsabilidad, tú puedes acaparar todo en tu vida, te preparas para que en el momento que te llegue la oportunidad, yo, esta es una oportunidad para mí profesionalmente hablando, me decían, te vas a ir 90 kilómetros. Yo, aquí no hay kilometraje, no hay dinero. Aquí simplemente es la labor que me tocó a mí desde hace 25 años de ser profesor de educación física y estar apegado a esta asignatura tan hermosa. Óyeme, entonces para marzo, abril, se abren las inscripciones. La convocatoria. La convocatoria. Se lanza la convocatoria. Y de una vez, para los que quieran entrar, 8 es el mínimo, ¿no? 8 es el mínimo. Y dicen que el que madruga... Yo le ayuda, ¿no? Bueno, yo digo que escucha a los pájaros espectaculares y la existencia te apapacha hermosamente cuando madrugas. Por supuesto, por supuesto. Yo no soy muy creyente. ¿El cupo para cuántos alumnos hay? 25 matriculados en los grupos. ¿Cuántos grupos? Podemos abrir, si tenemos los alumnos necesarios, podemos abrir hasta dos grupos. Esperemos, cuando menos, abrir un grupo de 25 jóvenes con promedio de 8. Muy bien, con promedio de 8. Es una carrera con futuro. Fíjate que yo no... Bueno, yo conozco a muchos maestros de educación física, pero ya, vamos, hay que decirlo, ya están saliendo de la... Jubilándose ya. Ya están de salidita. Entonces, yo creo que hay un gran campo de oportunidades para los chavos, ¿no? Miren, ahorita con la reforma educativa, ustedes saben que el INE es el encargado de la evaluación de los maestros. Y les puedo decir que el 80% de los muchachos que salieron de la normal de educación física, el 80% están trabajando ya, en este momento. Muy bien. Por lo consiguiente, yo quiero decirles que hay oportunidad de trabajo. Horas existen, existen muchas jubilaciones. Este, es cosa nada más de que en realidad te enamores, no te apasiones, te enamores de esta carrera tan importante en la educación. O sea, hay espacios y también hay por horas. Me refiero, nosotros ganamos por horas, semana, mes, pero el espacio va a haber laboralmente, laboralmente hablando. Tendrán que presentar exámenes los muchachos, van verdaderamente a entrar los idóneos, quienes salgan idóneos en el examen. Y bueno, hay que tener confianza, yo tengo más confianza que fe, de que el nuevo examen que se va a aplicar en este momento, verdaderamente va a traernos para nosotros, darnos la oportunidad de que los jóvenes egresados de Calquiní puedan ingresar al Sistema Educativo Nacional. Oye, ¿me hay algún teléfono, alguna dirección electrónica donde se puedan comunicar? ¿Nos los haces llegar más adelante para que los estemos promocionando? Con mucho gusto, con mucho gusto, y se lo voy a agradecer, Carlos, la verdad que ustedes van a ser, hoy sí que los parté aguas. Vamos a la escuela, si quieres, y nos invitas para verla también y presentarla a la gente, ¿no? Con mucho gusto. Porque como tú decías, son 90 kilómetros, pero bueno, hasta aquí está Calquiní, está cerca ya con la carretera modernizada, pues es más fácil llegar que irse a otro estado a estudiarlo. Aquí en Campeche hay una normal para educación, licenciados en educación física, y hay que aprovecharla. Y son los que tenemos el perfil adecuado que nos pide la Secretaría de Educación para poder ingresar al Sistema Educativo Nacional. Pues muchas felicidades, y ojalá y todo salga bien por allá. Pues la verdad que sí, Carlos, hay que estar. Yo desde que llegué les he dicho que el director tiene que estar desde que inicia la entrada de la escuela hasta la salida. El director tiene que estar, y yo cuando me comprometí esa palabra responsabilidad, la llevo mucho en mi corazón, te lo digo, de mi padre, mi madre, y ahí casi vivo, ya en Calquiní. Es más, ahí tienes tu casa. Gracias, amigo. Luis, ahí tienes tu casa. Sí, sí, bienvenidos. Para mostrarla, porque yo, la verdad, yo no sabía que había. Mucha gente no conoce esa normal, y hay que darla a la luz, que los ayúdenos, se los... La verdad, se los agradezco mucho, Luis, esta oportunidad que nos están dando de que se promocione la escuela. Y siempre pienso en ustedes, ¿no? Digo, ¿quién nos puede ayudar? Aquí, TeleSul, La Barra. Claro, esa es tu casa. Este, muchas gracias, se lo agradezco. Quiero mandar un saludo. Adelante, amigo. A la señora Gloria González, nos está observando, este, siempre atenta de La Barra. Muy bien. A Sigochac, Brosville, Texas. Ah, cómo no, nuestros amigos de Sigochac. Sí, siempre. Gracias, Olegario. Mucha suerte con la nueva encomienda. Hermano, muchas gracias. Y te estaremos visitando ya en la escuela. Bienvenidos. Para presentarla a todos los campechanos, y usted pueda ver cómo están las instalaciones, hasta dónde tiene que viajar. Y bueno, para qué ir a otro lado, hay una oferta también en este sentido, licenciatura en educación física. Bueno, miren, cambiando de tema, el tema, el asunto este del Parque de la Novia del Mar, como usted ya sabe, pues la verdad, yo sé que va a levantar mucha polémica y muchos van a pegar el grito en el cielo, pero pues es lo que está pasando ahí. Y el tema, Luis, sin lugar a dudas, es algo que pues mueve a mucha sospecha. Lo que pasa, y siempre lo hemos dicho, no entendemos cuál es el asunto cuando los planes y proyectos de trabajo de una administración acaban, otras empiezan. Y bueno, el asunto es que nadie quiere darle continuidad a los trabajos, ni se apoyan en lo que ya está hecho, y simple y sencillamente parece que son cuestiones, ahora sí que quién lo hizo, cuestiones de colores y demás. Y eso, la verdad, pues nos deja más que tristes, porque esto es un asunto que, pues es dinero que se bota, dinero que se desperdicia. Y yo no sé qué tan dañado también estuviera este parque, tampoco se da la explicación técnica ni se dice... No, hasta ahorita no se ha generado nada de información, Luis, pero te voy a leer lo que pasó precisamente el 11 de octubre del 2011, cuando el gobernador Fernando Ortega Bernés y el presidente municipal de Campeche, Carlos Ernesto Rosado Ruelas, inauguraron primero el conjunto escultórico El Aguador Campechano. ¿Te acuerdas? Sí. Y posteriormente, la obra de remodelación del parque Novia del Mar, con una inversión global de 17.8 millones de pesos. Pues ya sabes, lo del Aguador, pues tiene ahí fines culturales y todo el asunto. Sí, algunas esculturas que fueron puestas allá en el centro histórico, un conjunto de historias, digo, el Aguador, estaban también los niños jugando, el pregonero, y bueno, allá están los piratas, están en la calle. Exactamente. En la calle está comercial, ¿no? Pero bueno, la remodelación del parque de la Novia del Mar se hizo con recursos de la Secretaría de Turismo Federal, a través del convenio de resignación de recursos de esta dependencia con la del Estado. Y las autoridades inauguraron la obra de remodelación del parque Novia del Mar con una inversión de 14.9 millones de pesos. ¡Anda, 15 millones! Ya sabes, todos los funcionarios que acudieron ahí a checar esto del parque de la Novia del Mar, que por cierto, en ese entonces nuestro compañero Yoshimar Mex, que ya está aquí con nosotros, pues él fue el que cubrió este evento. ¿Qué tal? Sí, hace unos cuantos años, diría yo, pues fue que se inauguró, me llama mucho la atención que se haya dejado atrás de este parque, prácticamente se le perdió la atención. Estos juegos que ven en sus pantallas ya no sirven, el multimedia a partir de 2012 dejó de servir, ya no se proyectaba nada en el piso, que era una de las novedades de este parque. Ni un año duró. No duró absolutamente nada y bueno, todo lo que es, lo que le llaman la duela de este lado se levantó por completo. Y hace unos instantes me comuniqué con la gente de la vocería de la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de Campeche y me comentaron que ellos no están llevando a cabo esta obra que es por parte del Gobierno del Estado, de la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado, son los que están llevando a cabo estos trabajos y ellos son los que están levantando esta área. Hay mucha lógica, son los que rompen todo, les vale, no avisan, rompen calles, cierran calles y ahora le tocó a la novia del mar. Y te voy a recordar más o menos qué es lo que tiene este parque. O lo que tenía. Lo que tenía, tenía cuenta con un puente elevado con mirador en el acceso principal y área de juegos interactivos de video tipo Wii en una explanada donde el piso se proyecta una imagen de 7 metros por 5, ¿se acuerdan? Sí. Y al momento que la persona se desplaza por encima de la imagen es censado por una cámara y esto provoca el touch virtual. Por el momento tenía 30 juegos programados, pero realmente es infinito porque cada persona puede ir adecuando las imágenes y textos que se quieran colocar. El área de juegos infantiles era de 150 metros cuadrados dividido por el área para niños pequeños al fondo y área para niños más grandes al principio del parque. La plataforma cuenta con suficientes bancas para que las mamás y papás puedan estar cerca de sus hijos. Bueno, contaba y tengan donde sentarse. Cabe destacar que toda la naturaleza del parque se preservó y además se plantaron 55 nuevos árboles para que sea un área verde grande. Una tercera plataforma es una de concreto estampado que tiene en la parte superior un velario que está calculado para aguantar rachas de aire superiores a los 250 metros, 250 kilómetros por hora, como de un huracán categoría 4. Tiene 8 mesas para juegos de mesa y un tablero tipo damas para jugar ajedrez. Bueno, tenía. Ahí podían jugar damas chinas y ya sabes, y ajedrez. El área de gimnasio es de aproximadamente 250 metros cuadrados y está diseñado para hacer una rutina de ejercicios empezando por pierna, brazo, abdomen y terminando al fondo con una zona de área que cuenta con un casco tipo pirata simulado. Caídas de agua desde Mastil, un balde de 300 litros y múltiples chorritos de agua que dan volumen a la zona. ¿Y entonces? Bueno, 15 millones se gastó en la remodelación de este parque. La autoridad, obviamente, las nuevas autoridades municipales encabezadas por Ana Marta Escalante, nunca le dieron mantenimiento a este parque. Ni a ni uno, creo. A este, estamos hablando en particular de este, y como ustedes recordarán, el año pasado, por la falta de mantenimiento y la inconsciencia de una joven que iba acompañada de sus compañeros de escuela, se sube a este juego, se le cae encima y se quiebra la pierna izquierda. Lo recordarán muy bien. Y bueno, el parque, obviamente, ha estado en el abandono y hoy, bueno, desde ayer, de hecho, se aparece maquinaria del gobierno del Estado, rompen, tiran y no hay ninguna explicación del por qué están haciendo esto. ¿Qué era lo más lógico, idóneo hacer? Darle mantenimiento o romperlo para lo que van a hacer ahora, de lo que no nos han explicado y duro que nos den información con lujo de detalle. Como dirían algunos ciudadanos en las redes sociales, están tratando de justificar lo que se roban. Eso es lo que dice la gente, los campechanos, es el sentir de ellos, porque esto no tenía ninguna necesidad de tumbar todos los puestos y las cuestiones también donde se encontraba este chapoteadero. Simple y sencillamente lo más adecuado era rehabilitarlo y adaptarse a lo que está, ¿no? Porque, ¿de qué sirve que estemos invirtiendo si cada administración que llegue va a hacer lo que se le antoje y va a construir lo que quiera? Y lo peor de todo es que estos parques que se construyeron durante la administración de Carlos Rosado Arruelas se hicieron todos con recursos de nivel federal, cosa que en esta administración ha carecido muchísimo de que se estén buscando apoyos a nivel federal y hay muchísimos programas. Y bueno, ya ven lo que pasa, de nada sirve construir parques si los van a tumbar al año que viene. Yo no sé, tú estás más empapado de esta onda municipal, yo no sé si esto tenga que ver, algo tenga que ver con el asunto de los comerciantes que están atrás, donde están los juegos mecánicos y demás, a los que estaban corriendo hace poco también se plantaron. Yo no sé si tenga que ver el proyecto. No, yo creo que esa situación de las personas que van a colocarse a vender, ellos solicitan un permiso al ayuntamiento y se les otorga. Bueno, ya luego empiezan los dimes y diretes. Entonces, ¿pero no es parte de eso que van a reconstruir y que van a modernizar parte de la avenida y van a darle otro giro a este asunto? Pues a lo mejor y sí, pero no informan, no dicen nada. No hay ni una ficha técnica. Y bueno, había la necesidad de tocar el parque. Exacto, ahí va el asunto. Ahí es donde está el punto. Porque si a esas vamos, lo que yo puedo pensar es que vamos a romper y hacer más obra para ver cuánto nos podemos llevar, porque es el año de Hidalgo, acuérdese licenciado. No había necesidad, no digo, si ya las cosas están hechas, lo mejor que puedes hacer es adaptarte a ello, y construir, y hasta te ahorras más. Así es. Pero, pues, hay que buscar de dónde justificar. Y yo también siento que es como que siempre vamos a ver esa misma tónica. Es el asunto de que una construcción, una obra, marca el nombre de otra persona, otro partido, no me gusta, yo hago lo mío. Eso es cada quien tiene que dejar su huella muy particular, ¿no? Como que hay el personalismo por el asunto de las obras. Pero, en fin, ahí está el asunto, ¿no? El arqui hace lo que quiere. Mucho dinero. Él manda, usted manda, arqui, haga lo que quiera, tú melo, si quieres más, destruya todo en campeche, levántelo y llévelo a Europa. Y vuelve a hacer, y vuelve a construir, no pasa nada, no pasa nada. Los campechanos seguirán votando por funcionarios inútiles, a quienes les importa poco lo que necesitamos los campechanos, lo que ya se hizo y se debe de preservar. Y ya saben, lo primero es construir, y construir, y construir. Vámonos a Yucatán, licenciado. Yo no sé si construir para su, para sus cuentas, o para que las cosas mejoren. La verdad que esto es inconcebible, solo pasa en campeche. Ay, qué cosas, a ver, con qué chistosas salen. Bueno, ahí tenemos la imagen, y buscaremos más información al respecto. Como siempre, ya sabe usted, la opinión más importante es la de todos los ciudadanos. Fíjese, precisamente, y ahorita que lo comentaba Luis, ese es un buen punto, porque las comparaciones siempre van a molestar, y, de hecho, hace unos días me encontré unas personas que me decían y me recriminaban, con justa razón, el por qué siempre, pongo de ejemplo a los yucatecos, porque ya ven que siempre ha habido cierta como que rivalidad, que yo, desde mi punto de vista, no lo veo así. Yo no creo, yo no creo en esa rivalidad. A mí me parece que hay que reconocer cuando las cosas se hacen bien, y, por no decirlo así, no, o sea, no es el caso copiar, sino tomar los buenos ejemplos y aplicarlos, y no solamente en el sentido de lo que se hace en otro estado, en otros estados, en otros municipios, o en la forma de gobernar, sino también en la actitud de los ciudadanos, nosotros, que somos los que elegimos a nuestros gobernantes. Y yo les decía que la verdad que hay que reconocer que nuestros vecinos, pues la verdad, nos llevan años luz en muchos aspectos, en muchos aspectos, y aquí hemos mencionado muchos. Y si usted revisa, por ejemplo, los periódicos peninsulares, como es el diario de Yucatán, pues se va a dar cuenta de lo que está pasando aquí, a 180 kilómetros, Mérida. La verdad que el desarrollo económico que va a tener Yucatán en los próximos años va a ser impresionante. Y va a ser impresionante porque, obviamente, sus autoridades están generando, están invitando a los empresarios a que vayan a invertir, a que sigan invirtiendo en un estado que ofrece seguridad, que ofrece oportunidades para que ellos instalen sus empresas. Y en los últimos meses, por ejemplo, le puedo mencionar que en Mérida, en Mérida, pues empresarios franceses, ya están invirtiendo recursos, millones de dólares están invirtiendo ahí en Mérida, a Yucatán, precisamente porque los franceses se dieron cuenta que hay la oportunidad de invertir en las plantas que ya están establecidas. Vaya, los yucatecos han desarrollado emporios productores de cerdo, gallinas, pollo, y entonces ellos también, al ver este desarrollo, pues han decidido apostarle, invertir, y por eso los franceses están invirtiendo ahí más o menos, ¿cuánto? Ellos compraron una planta de una fábrica de alimentos balanceados de Sancor, son 10 millones de dólares, le invirtieron a este nuevo negocio de Malta Clayton, y bueno, estos inversionistas llegaron a la planta de Mérida, y bueno, se apostaron, están en la carretera 18 de Mérida de Humán, y bueno, escucharon pues ya a lo que pueden ofrecer esta planta que está pues haciendo alimentos balanceados, y van a exportar, fíjese usted nada más, a Cuba, a Centro y Sudamérica, estos señores vieron que son del consorcio Il Vivo, pero además los franceses le están apostando por las inversiones que ya están hechas en Yucatán, o sea, ya tienen toda la mano de obra, tienen la infraestructura, y ahora lo que van a hacer es expandirse hacia otras fronteras, modernizar, ampliar, ampliar, fíjate, y en estas plantas que están comprando esos franceses, tienen pues uno, hasta el momento tienen comprado 10 plantas en México, y bueno, se estarán haciendo el propio en Yucatán, pero en estas 10 plantas se producen nada más y nada menos que la fabulosa cantidad de 50 mil toneladas, casi al momento, entre las 10 plantas, así que lo que va a producir esto va a ser de manera impresionante para los demás países a donde se van a llegar esos productos, son productos para pollos, para cerdos, son balanceados, alimentos balanceados para cerdos, pollo, imagínate, ¿no? Dice que el tier Vladiñérez formó entrevista en el consorcio Il Vivo, el grupo que pertenece a Maltas Clayton, produce granos de diversas especies para sus plantas, de modo que en un futuro cultivarían en tierras yucatecas insumos naturales como sorgo, soya y maíz, aparte invertirán en el campo yucateco. Además. Además, entonces esto se va a volver, pues, es un parteaguas prácticamente en la península de Yucatán, formando parte a nivel mundial de alimentos balanceados hacia muchos países internacionales. Esto allá en Humán. Humán está la planta. Y fíjese, en la capital también van a desarrollar... Sí, van a desarrollar un nuevo complejo comercial y residencial. Este proyecto para este 2015 tendrá 12 torres que en conjunto tendrán 1,200 departamentos de lujo, una plaza comercial, un hotel de gran turismo y un hospital de especialidades. Esto en el 2015 en la capital de Yucatán, Mérida, contará con un nuevo complejo residencial, como ya les comenté, y se prevé tener como tienda ancla, una de las tiendas más conocidas de hierro, para no decir marcas, un hotel de gran turismo y un hospital de especialidades. Este proyecto será construido por Inmovilia, Desarrollos, integrado por inversionistas locales, nacionales y extranjeros. Se ubicará en el norte de la ciudad, en el sitio donde por 34 años funcionó la siderúrgica de Yucatán. Este desarrollo inmobiliario se sumará a la moderna infraestructura comercial y turística de la capital del estado, al estar muy cerca del centro de convenciones Yucatán siglo XXI, del Museo de Mundo Maya y de la nueva zona hotelera de Mérida. Y esto pasa en Mérida porque los empresarios se dedican a eso, a ser empresarios. Fíjate, pero además, el día de hoy, hoy se da a conocer precisamente por medio del diario Yucatán, que el Grupo Modelo va a abrir una planta elaboradora de cerveza en Unucumá, en otro municipio. Unmán, Mérida y Unucumá. Unucumá. Ricardo Tadeu, director general del Grupo Modelo, informó durante el mensaje por el segundo informe de gobierno de Rolando Zapata Bello, la inversión, escuchen ustedes de cuánto, 2.200 millones de pesos en la construcción de una nueva planta de producción en el estado de Yucatán, específicamente en Unucumá. El anuncio se hizo mediante un video, el cual presentó precisamente el gobernador, y bueno, precisamente hoy se da a conocer lujo de detalle de la inversión, y ahí se van a elaborar cervezas de las tradicionales. que se consumen aquí en la península, pero que también se exportan a todo el mundo, como por ejemplo la Negra Modelo, la Modelo, la Carta Blanca, entre otras de las marcas más representativas de esta, precisamente, valga la redundancia, de esta marca Modelo. Pero la inversión es multimillonaria. Impresionante. Y usted me dirá, ¿y por qué ustedes nos vienen a restregar esto en la cara? ¿Por qué? Porque dese usted cuenta de cómo el gobierno ahí hace las cosas de manera diferente. ¿En qué sentido? Ahí sí se informa lo que se va a hacer, lo que se está promoviendo para que vengan inversiones, y cuando se concretan, se da a conocer de manera clara y transparente. Aquí no, se hacen las cosas a revés. ¿O a escondidas? A escondidas, cuando se divulga, se genera una especulación de chismorreo reservado, y ya sabe usted hasta qué niveles ha llegado. Y esto lo que genera es más especulación, cuando las cosas se deberían de hacer de manera clara y transparente para todos los ciudadanos, y cuando se logre, pues obviamente, traer inversionistas, se dé a conocer los beneficios que va a traer para el Estado. Yo aquí, en menos de dos meses, veo que en Yucatán se han generado estos tres proyectos que ya se están concretando, que ya se están invirtiendo. Y aquí... Pues aquí tenemos nuestra plaza. No, pues con eso nos van a engañar con unos 20 años, yo creo. Digo, a lo que me refiero es esto, la diferencia en que se hacen las cosas entre quienes gobiernan allá y quienes gobiernan acá. ¿Serán más inteligentes los de allá? Respóndame usted. ¿Estarán pensando realmente en hacer las cosas bien, en generar desarrollo, empleo, economía para sus ciudadanos? ¿Y aquí no? Es la pregunta. Eso es lo más importante de todo eso. Lo que pasa es que aquí, cuando quieren poner los consorcios o quieren poner las empresas transnacionales o internacionales, lo primero que busca quien lo hace es ser socio de esas, precisamente. Podría ser. Impiden el crecimiento. Podría ser. Así fue hace muchos años. Podría ser. Recuerda usted el famoso Super 10. Exacto. Eso es para la historia también. Pero lo que seguimos viendo es que por ese tipo de situaciones, de intereses políticos, de intereses económicos, empresariales, pues seguimos como estamos. Sí. Mientras nuestros vecinos... Van para arriba. ...siguen creciendo y se va a generar obviamente mucho más desarrollo, mucho más empleo, más oportunidades, un mejor nivel de vida, que es el que también nosotros nos merecemos. ¿Pero hasta cuándo? Esa es la gran pregunta. Bueno, ahí se los dejo también para el análisis. Voy a ir al corte comercial y regresamos de inmediato con toda la información policial que acá hay mucho que informarle. Fíjese usted, le tengo una muy mala noticia para antes del corte. Hay información confirmada de la violación de un menor en una escuela primaria de la ciudad capital. Hay hasta denuncia en la fiscalía. En un momento más le doy lujo de detalle. ¡Gracias!